Queridos amigos de esta lección divina online Reciban ustedes un cariñoso saludo desde nuestra parroquia Santa María de las Condes en Santiago de Chile Para comenzar a hacer esta lección que corresponde a este tiempo tan lindo de cuarema Nos sirve para preparar la Eucaristía del domingo 5 Y de todos los domingos que están por venir hasta Semana Santa Vayan anotando los textos que van saliendo en la pantalla para aquellas personas que no los tienen a mano Ahora que ya los anotaron Nos vamos a poner en la presencia del Señor Pidiéndole que nos unja con su Espíritu Ungenos Señor con tu Espíritu Para escuchar tu voz Lo que tú nos quieres decir a cada uno de nosotros En nuestras historias En lo que está viviendo cada uno Tú nos hablas en forma privada y particular Para cada uno tienes una palabra de amor De corrección De corrección De enseñanza Úngenos Señor Úngenos Señor Para escucharte En compañía de amor En compañía de nuestra Madre Santísima Comenzamos nuestra lección Comenzamos nuestra lección divina online Y la casa de Dios Y la casa de tu padre Y ve al país que yo te mostraré Yo haré de ti una gran nación Y te bendeciré Engrandeceré tu nombre Y serás una bendición Bendeciré a los que te bendigan Y maldeciré al que te maldiga Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra Abrán partió Como el Señor Se lo había ordenado Palabra de Dios Señor Que descienda tu amor sobre nosotros La palabra del Señor es recta Y el obra siempre con lealtad El ama la justicia y el derecho Y la tierra está llena de su amor Los ojos del Señor Están fijos sobre sus fieles Sobre los que esperan en su misericordia Para librar sus vidas de la muerte Y sustentarlos en el tiempo de indigencia Nuestra alma espera en el Señor Él es nuestra ayuda y nuestro escudo Señor Que tu amor descienda sobre nosotros Conforme a la esperanza Que tenemos en ti De la carta de San Pablo a Timoteo Querido hijo Querido hijo Comparte conmigo los sufrimientos Que es necesario padecer por el Evangelio Animado con la fortaleza de Dios Él nos salvó Él nos salvó Y nos eligió con su santo llamado No por nuestra sobra Sino por su propia iniciativa Y por la gracia Esa gracia que nos concedió En Cristo Jesús Desde toda la eternidad Y que ahora Se ha revelado en la manifestación En la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo Porque Él destruyó la muerte E hizo brillar la vida incorruptible Mediante la buena noticia Palabra de Dios Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Jesús tomó a Pedro A Santiago y a su hermano Juan Y los llevó a parte A un monte elevado Allí se transfiguró En presencia de ella Su rostro resplandecía Como el sol Y sus vestiduras Se volvieron blancas Como la luz De pronto Se les aparecieron Moisés y Elías Hablando con Jesús Pedro dijo a Jesús Señor Que bien estamos aquí Si quieres Levantaré aquí mismo Tres carpas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías Todavía estaba hablando Cuando una nube luminosa Los cubrió con su sombra Y se oyó una voz Que decía desde la nube Este es mi Hijo muy querido En quien tengo puesta Mi predilección Escúchenlo Al oír esto Los discípulos Cayeron con el rostro en tierra Llenos de temor Jesús se acercó a ellos Y tocándolos Les dijo Levántense No tengan miedo Cuando alzaron los ojos No vieron a nadie más Que a Jesús solo Mientras bajaban del monte Jesús les ordenó No hablen a nadie De esta visión Hasta que el Hijo del Hombre Resucite De entre los muertos Palabra Del Señor Ahora que ya leímos Las lecturas Y vimos lo que decía En ellas Vamos a hacer Como siempre Unos minutos Del silencio Para releerlas Lentamente Para ver ahora Lo que el Señor Nos quiere decir A cada uno De nosotros En particular ¿Qué quiere tocar En nuestros corazones En este tiempo Maravilloso De cuaresma Hagamos silencio ¡Gracias! Maravilloso ¡Gracias! Maravilloso ¡Gracias! Maravilloso ¡Gracias! Maravilloso 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 ¡Gracias! Maravilloso 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 Ahora que ya hicimos Ahora que ya hicimos silencio Ese silencio Maravilloso En que solo ahí Entramos en nuestro interior Y podemos escuchar Su voz Lo que Él nos quiere decir A cada uno Después de este silencio Maravilloso Hicimos nuestra resonancia Lo que más nos fue tocando Nuestro corazón Les voy a compartir Mi resonar Mi amado Jesús ¿Qué me dices hoy? Escúchame y practica En mi humanidad estás tú No puedes hacer carpa Si no bajas a la cruz Lavando vestiduras Estas blanquearán Abraza su limpieza Traje de fiesta Así tendrás Y las puertas se abrirán A tu morada eterna En el seno De la Trinidad Amén